Amigos, estamos ya casi a mitad del camino para llegar al mirador La mitad del camino Mano, mira, ahí se ve algo abajo, mira, te voy a enseñar Mira, mira eso, anda a levantarlo, es una olla antigua Ahí está, mira, creo que es una olla Es una tina de cámara Es una olla de, ajá, es una olla antigua Bájate a sacarla Es que yo estoy con la cámara ahorita, hombre Dame aquí No, hombre, vale, dale bolsa Levanta la caja, la olla, la olla tamalera Ahí está, mira, es de metal, ve Creo que olla es, pero mira si tiene algo adentro primero Les contamos aquí que aquí todo es selva, todo es montaña ¿De qué es vos? Levantala ¿Qué es? ¿Es antigua o no es tan antigua? Pues sí, son de las... Pues no, tendrá unos 15 o 20 años Ah, no es tan antiguo entonces Es un material que hacía no se hace hoy Ah, de verdad, es buena olla Es olla pesada vos Hoy hacen ser aumentados perones Ay, cierto vos Vaya pues, mira pues Entonces sigamos Sigamos entonces con el camino vos Con la travesía Lo que sí sé es que para regreso no vas a caminar No Sí, hombre, aquí el único que está mejor es Maino porque solo yo voy caminando por todo esto acá y él va en la moto Es que yo no sabía que el camino estaba así Bueno, sigo caminando pues Alcanzame pues Pasa Es que no me subo, fíjense porque allá de todos modos hay que bajar Miren, ahí ven, les voy a enseñar Ahí Hay que bajar porque se ve que hay grandes piedras en la calle En la moto, ahí ven En la moto y una sola persona, sí sube bien Miren esto Está amarrado eso Sigamos Algo que me gusta mucho Miren estos grandes árboles Es que son enormes los árboles Hay grandes Miren, ahí está un hermoso Es hermosísimo Lástima que la cámara no lo puede agarrar todo Pero Pero son árboles grandes Hasta allá va Maino La carretera así es como está para llegar al mirador Ya llevamos Una hora llevamos más o menos Digo yo porque nos detuvimos ahí a A grabar algo A grabar un mono Encontramos un tigre también Y este Lo van a ver ustedes en los videos Entonces este Pero Pero sí Vean Hay piedra bastante grande acá en la calle Por eso es que no puedes subir una moto tan fácil Otra vez puedes subir una moto fácil Pero solo con una persona Esto es una cuesta donde voy Miren Allá Desde allá vengo O sea más abajo todavía Pero Yo creo que íbamos a llegar Yo recuerdo que Estaba más o menos A unos Estaba más o menos A unos Dos kilómetros Desde el río Las Escobas Digo yo Y Pues Ojalá la cámara No se le vaya a llevar La carga Para poder mostrarles a ustedes Yo hace como 20 años que vine por acá Ajá No me acuerdo de este camino Cabrón Ajá Será que valió la pena Lo que voy a ver allá Que estoy chingando ¿La moto? Ajá O la estoy molestando Ajá No me acuerdo Ni a cuánto Pues yo no sé vos Pero Mira pues A mí el paisaje pues Andar en este rumbo Me fascina Me gusta Ajá Yo me traje esta la calzoneta Para meterme Wow La calzoneta más vieja Es la única que tiene Por cierto Es la única Sus donaciones aquí Mira Allá a lo lejos Se ve el mar Mira Espérenle Les voy a enseñar a la gente Cómo vamos Creo que encontré una cueva por acá Maynos ya se fue a lo lejos Y este Por acá estoy viendo que Hay una cueva Miren Hay una cueva ¿De qué será? Ahí para adentro Pero vamos a revisar Cuando regresemos ustedes Porque ahorita el mar Ya me dejó lejos Uy Ay Cuidado de la madre Allá a lo lejos Está aquí Miren Esta vegetación Es Poca gente la conoce Muy poca gente Le voy a cortar Por un par de minutos Porque quiero ver Cuando lleguemos al mirador Quiero que tener carga también Quiero tener memoria también Para Tomar algunas fotografías O hacer algún video Va Va Tomar ¡Suscríbete! 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 hoy sí te voy a enseñar el mirador caminé como 4 kilómetros desde allá del río Las Escobas para acá, para arriba de la montaña miren pues, pero aquí no sale nada lo blanco allá, vamos a cambiar ahí giramos un poquito esta es la calle, aquí está la moto y allá, miren ustedes mira, mira, mira que hermoso allá, este es el mirador miren ustedes, aquí todo lo que se ve allá es el mar el mar, el manglar estaba viendo aquí algo vos allá a lo lejos, mira, se ve el muelle de Puerto Barrio, mira allá se ve, mira vos mira que hermosos acerquemos un poquito mira, viste, fíjate vos que tal vez no va a ver mucho la gente cuando venga acá porque legalmente hay muchos árboles la vez pasada le habían quitado todos esos árboles ahí, o sea, chapeado un poco ahí limpiado, porque este para que viera la gente no se puede no se puede que aunque quiten esos palos de aquí ah, que quiten que quiten ese árbol que está ahí si vos es un terreno protegido por funda eco por funda eco pues vos y me van a cortar un palo aquí allá a lo lejos se ve el barco aquel barco que tienen como preso ahí no se como pero la cosa es que desde aquí se puede ver allá se ven las islas las dos islas que hay por aquí ahí donde están aquí ahí se ven bien ustedes pero créanme que haber venido aquí vale la pena eh, Maynur que te parece seme sincero valió la pena haber venido acá haber caminado todo eso vos si si vale la pena si porque esto esto si es algo que casi no es visitado por los turistas esto es casi que bueno no sé pero puedo estar ajá ajá que la mayoría de las personas de Portuario no conocen este lugar no conocen la gente casi no conoce este lugar pero si vean ahora algo importante que les quiero contar de todo esto es miren aquí cuando uno dice mirador en otros lugares hay hasta bancas para sentarse donde hacer algo no aquí no hay nada aquí les voy a enseñar voy a cambiar un poquito para acá y les voy a mostrar aquí ahí donde está Maynur es el mirador él pega un paso ahí al frente y ahí se cae por un gran barranco miren ahí va a caer lejos hasta abajo entonces hay que tener mucho cuidado para acá esta es la calle nada más lo que usted ve ahí es la calle y ese es el mirador de acá miren aquel está tomando su video porque dice que tiene como tres suscriptores en su canal entonces él quiere que se suscriban al canal de él también vamos el mirador este es el famoso mirador está más o menos a unos 3-4 kilómetros desde allá del río Las Escobas usted ya conoce el río Las Escobas la calle que va para Punta de Palma la deja y se viene para acá para arriba Maynur me está preguntando aquí Fernando ¿por qué le llaman la bahía de Amatique? ah bahía de Amatique la que se ve hasta allá 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 van dos dos litros van allá vamos a ver miremos desde aquí del mirador que está en el Cerro San Gil hacia la bahía de Amatique la bahía de Amatique es toda esa que está ahí mira Maynur toda ahí pero Maynur me preguntaba que por qué le dicen bahía de Amatique pues déjame contarte una cosa Maynur que yo tampoco lo sé pero lo único que sé que está bien bonita la bahía de Amatique miren miren qué hermosa es bahía de Amatique vista desde el mirador hombre desde aquí estamos invitando cordialmente a todas las personas que quieran conocer desde lo alto la bahía de Amatique así que pues hay que invitar a la gente a que venga a ver a vos esto es lo único que usted va a ver si usted viene a el mirador aparte también mire esa calle para abajo si tienen carro y aquí no saldrán de aquellos que comen gente aquellos hombres que comen gente en la película ¿cómo se llama esa película vos? la de Caminos al Terror ah Caminos al Terror ah vos sos Caminos al Terror vos imagínate yo no me alcanzan todas las patas para bajar a la calle todas las patas está hablando mal de mi espalda Maynor dice que no le alcanzan todas las patas para salir corriendo desde aquí para abajo todas pero solo dos patas tiene imagínate que salgo corriendo en la tele Amatique no se ve el muelle de Puerto Barrio mira vos con esta mi camarita en realidad es mi celular pues pero si todo lo blanco que usted ve allá allá hay un barco por aquí hay un barquito hay un barquito por allá se ve parte de Puerto Barrios mis amigos soy Fernando Orellana y Maynor Orellana somos hermanos y hemos venido aquí a presentarles el mirador desde que nuestra meta nuestra meta era venirnos a bañar pero a la madre a bañarnos en las cuadras me dan tengo reseca la boca ya vos de dala en caminata que me pegué camina pues miren está chapeadito acá está limpia la entrada es un auto pero le voy a le voy a mostrar miren miren pues miren eso aquí aquí como que como que han venido varias veces miren está todo hasta aplastadito las hojas aplastaditas miren aquí aquel lugar miren aquel lugar está bonito para irse a sentar eso ahí aquí también entonces yo Maynor yo quisiera pensar una cosa aquí se puede venir a sentar uno tranquilo miren con una patoja mira Maynor viste vos aquí puedes venir con una patoja vos mira aquí puedes venir vos con una patoja mira Maynor mira que bonito está aquí quien haría esto digo yo está limpio está bien bonito vean vean mira cuando se acerque el 14 de febrero el día del cariño no dimos nada pero habrán buenas señales miren que bonito está ahí vamos caminemos para arriba órale harán buenas señales para el 14 de febrero seguimos caminando para para el la casa de la casa de de funda eco y miren aquí encontré algo que dice reserva protectora de manantiales cerro San Gil decreto 126 96 del congreso de la república dice aquí inicia dice mira Maynor este es el pago por haber venido aquí a haber caminado tanto de Puerto Barrio mira te voy a enseñar seguí ahí seguí hablando es un río miren allá ve el río vengan eso que usted escucha ahí es un río miren una cascadita miren qué hermoso está un lujo miren qué lujo vamos a entrar qué hermoso esto es hermoso esto no es el río las escobas aclaro amigos esto no es el río las escobas esto es ya en el cerro San Gil miren miren qué hermoso está dice dice el amigo que cuida toda esta área acá de que este río nace más o menos cerca de un kilómetro de arriba y se viene por todo acá y pasa aquí miren miren a la orilla de una casa esta casa es de funda miren qué hermoso es que está hermoso aquí está hermoso ah y quiero contarles una cosa dicen que las personas que se quieran quedar aquí hay una casa metida allá en la montaña donde usted se puede quedar no hay luz dicen solo escucha usted el sonido del río las aves que cantan en la noche en fin pero está bastante bonito miren el pago por haber caminado tanto miren amigos soy Fernando Arellana estamos aquí desde el Cerro San Gil en alguna parte del Cerro San Gil administrada por funda eco ahí los dejo con esta vista bonita está hermoso ahí está viene aquí baja para allá y bueno esto va a dar hasta el mar yo imagino que hay jutes aquí miren que agua tan limpia y tan pura adiós gracias